que fuerte estoy dios mío uy no sabía que estáis ahí perdonad eh flaco aguanta ahí mariquita mi nombre es cine y soy personal trainer si te preocupes si te preocupas los kilitos demás que ponen en riesgo tu salud o simplemente quieres un cuerpo de vicio como el mío esta es tu oportunidad única conseguiremos que alcances tus objetivos en un tiempo récord gracias a mis entrenamientos personalizados conmigo ni dieta duncan ni pollas estar rojo vivo no sé qué otro que hacer es pagar ese me superó un poco pero nunca ligará más que yo vas a sufrir i'm sexy and i know it i'm sexy and i know it i'm sexy and i know it to the